Hola, duendecillos. Bienvenidos a Juguetes y Sorpresas de la Hada de Fresa. ¿Queréis saber lo que se esconde bajo el paño mágico hoy? Hada de Fresa, traenos la sorpresa. A ver, a ver si hoy la sorpresa es grande o pequeñita. ¡Hombre! Pero si estáis aquí todos. ¡Hola, Patrulla Canina! ¡Hola, Pepa! ¡Hola, George! ¡Hola! ¡Hola, Hada de Fresa! ¡Hola, duendecillos! Ya sabéis que si no queréis perderos ninguno de los vídeos de la Hada de Fresa tenéis que pedirle a papá o mamá que os suscriban al canal. ¡Muy bien, Zuma! Bueno, a ver, ¿a qué vamos a jugar hoy? ¿Quién me lo cuenta? ¿Quién me lo cuenta? ¡Yo, yo! ¡Tondite! ¿Qué? ¡Uy, que no tienes a Pepa, George! A ver, Pepa, ¿qué ha dicho George? ¡Ha dicho que vamos a jugar al escondite! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¿Y yo también puedo jugar? No, Varita, tú no puedes jugar que seguro que haces magia y nunca te encontraremos. Mmm, tiene rato. Me puedo esconder y que nunca me encuentres. Bueno, a ver, ¿quién se la liga? ¡Ruf, ruf, ruf, ruf! ¡Yo, yo! ¡Yo contaré! ¡Yo contaré hasta diez y que todos se escondan! ¿Vale? ¡Muy bien! Oye, Rabel, ¿vas a contar en inglés? Sí, sí, porque vamos a jugar al escondite, que en inglés se dice hide and seek. ¡Muy bien, Rabel! Venga, a ver, todo el mundo a esconderse, que va a contar Rabel. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and ten. Se haya escondido, tiempo ha tenido. ¡Muy bien, Rabel! Patrulla, ¿dónde estáis, Peppa? George, ¿dónde estáis? ¿Pero qué es esto? ¿Somos iguales? Oye, ¿y tú cómo te llamas? ¡Hola! Me llamo Rabel Junior. ¿Y tú? Pues yo soy Rabel. ¡Hola! Además, casi nos llamamos igual. ¡Guau! Me gusta tu mochila. Yo tengo otra casi igual. ¡Es verdad! A ver, a ver, a ver qué hace la tuya. Mira, mira. ¡A todo máquina! ¡Hola! ¡Mira la mía, mira la mía! ¡Una, dos y tres! ¡Una! ¡A todo máquina! ¡Guau! ¡La tuya es una pala excavadora! ¡Hala! ¡Y la tuya es un martillo neumático para taladrar! ¡Sí! ¡Has visto qué divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, oye! ¿Y tú tienes amigos? Porque es que estoy buscando amigos pero no encuentro ninguno. ¡Pues claro que sí! Yo soy de la patrulla canina y tengo un montón de amigos. Espera, espera que los busque porque se han escondido en el bosque. ¿Quieres ir a encontrarlos tú también? ¡Claro que sí! ¡Venga, nos dividimos y los encontramos! ¡Vale! ¡Ya los tenemos a casi todos! ¡Solo nos falta Pepa! ¡No me han encontrado! ¡Tarán! ¡Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero! ¡Oh, guau! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Y son dos Rabels! ¡Hala de fresa! ¡There are two Rabels! ¡Ya veo, ya! ¡Hay dos! ¡Dos! ¡Chu! Bueno, no somos dos Rabels, somos diferentes. ¡Ah, sí! Pues yo os veo igualitos, igualitos. ¡No, no! ¡Mira, mira! ¿Ves? Yo tengo una pala excavadora y él tiene un martillo. ¿Has visto? Y yo soy Rabel, Pepa. ¡Claro! Y yo soy Rabel Junior. ¡Ah! ¡Pues sois igualitos! ¡Qué suerte! ¡Sí! ¡Parecen hermanitos gemelos! ¡Jijiji! ¡Somos un dúo! ¡Qué dúo! ¡Un par de solitarios que disfrutan la amistad! ¡Somos un dúo! ¡Qué dúo! ¡Si te pica por aquí, yo te rasco desde allá! ¡Los amigos para eso están! ¡Sí, señor! ¡Choca esa pata! ¡Yeah! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Joder! ¡Qué suerte! ¡Yo también quiero tener una hermanita gemela! ¡Y yo, yo, yo también! ¡Sí, sí, hada de fresa! ¡Todos queremos tener un hermanito gemelo! ¡Ya! ¡Pues eso no va a poder ser, yo creo, eh! ¡Sí que va a poder ser listo! ¡Porque tú no sabes que el hada de fresa sabe hacer magia! ¡Hada de fresa, por fin! ¡Llama a la varita! ¡Bueno, Pepa! ¡Vamos a llamar a la varita! ¡A ver! ¡Varita! ¿Me habéis llamado? ¡Sí, varita! ¡Mira! ¡Es que has visto! ¡Rabel! ¡Ay, que me caigo hoy todo el día! ¡Rabel tiene un hermanito gemelo! ¿Ves? ¡Hay dos Rabels! ¡Y yo quiero tener una hermanita gemela! ¡Te digo que tú no podrías hacer magia! ¡Bueno, Pepa! ¡Pues es que nunca me han pedido que haga magia de hacer clones de Patrulla Canina y Pepa! ¡Pues sí, sí! ¡Anda! ¡Hadme un clon! ¡Qué cezo de un clon! ¡Pues nada! ¡Sacar a alguien igual que tú! ¿Queréis que haga magia? ¿Os traigo hermanitos gemelos? ¡Sí, sí! ¡Yo quiero! ¡Y otro Zuma! ¡Y otro Skye! ¡Y otro Rocky! ¡Y otro Chase! ¡Bueno! ¡Ya veo! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver qué tal se me da! ¡Hacedme un sitio! ¡Muy bien! ¡Ya los tenemos a todos en fila esperando a que les haga magia! ¡A ver si soy capaz de hacerles un gemelo! ¡Vamos a ver! ¡Abracadabra, pata de cabra, pata de cabra, que la hada de fresa le traiga a Marshall una sorpresa! ¡Tarán! ¡Jejeje! ¡Mira! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Es casi igual que tú, Marshall! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ara de fresa! ¡Mira! ¡Es otro Marshall! ¡Hola! ¡Me llamo Marshall! ¡No puede ser! ¡Si Marshall soy yo! ¡Eh! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que Marshall soy yo! ¡No, no, no! ¡Que Marshall soy yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Los dos! Oye, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer? ¿A mí lo que más? ¡Bailar con el Guau Guau Boogie! ¡Y a mí también! ¡Jejeje! ¡Bueno, Skye! ¡A ver si lo consigo contigo también! ¡Abracadabra, pata de cabra, que la hada de fresa le traiga a Skye una sorpresa! ¡Jejeje! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Mira, Skye! ¡Se parece a ti! ¡Se parece a ti! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¿Pero cómo que se parece a ti? ¡Si somos iguales! ¡Hola! ¡Me llamo Skye! ¡Ah! ¡Mira, hada de fresa! ¡Es Skye como yo! ¡Sí! ¿Y sabes una cosa? ¡No! ¿El qué? ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Me encanta volar! ¡Titiré! 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 ¡Ay, hada de fresa! ¡A ver si lo consigues conmigo! ¡Que quiero también mi cachorro gemelo! ¡Vale, Zuma! ¡Voy a intentarlo! ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Que la hada de fresa le traiga a Zuma una sorpresa! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una máquina! ¡Mira, mira! ¡Tienes ahí otro Zuma como tú! ¡Uf! 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 ¡Hola! ¡Me llamo Zuma! ¡Ya! ¡Yo también me llamo Zuma! ¿A qué sé lo que más te gusta en el mundo? ¡Sí! ¡Me encanta nadar! ¡Uf! 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 ¿Varéis que os haga parecer a los dos vuestros hermanitos gemelos a la vez? ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hada de fresa! ¡Venga! ¡A ver si puedes! ¡Ay! ¡Lo voy a intentar! ¡A ver que me concentro! ¡Abrocadabra pata de cabra! ¡Que la hada de fresa les traiga a Chase y a Rocky una sorpresa! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estoy superando cada día! ¡Mirad, mirad! ¡Os he traído dos hermanitos súper originales! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola! ¡Me llamo Rocky! ¡Ya! ¡Y yo también! ¿Pero qué llevas? ¡Es que voy vestido de vaquero! ¡Mira! ¡Mira lo que hago! ¡Desenfunda! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy preparado para cualquier emergencia! ¡Antes de tirar! ¡Reciclar! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Supongo que tú eres Chase! ¡Yo también! ¡Claro! ¡Nosotros somos los perros policías! ¿A que sí? ¡Claro que sí! ¡Chey siempre alerta señor! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Patrulla Canina al rescate! ¿Qué? ¿Que vosotros también queréis que os haga aparecer la magia a la vez? ¡Sí, sí, sí! ¡Please! ¡Please! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Preparados! ¡Abracadabra, patadabra, 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 que la hada de fresa les haga aparecer a Peppa y a George una sorpresa! ¡Tarán! ¡Jejeje! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡I'm the winner! ¡Eres una súper ganadora! ¡Sí señora! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Uuuu! ¡Hola! ¡Me llamo George! ¡Mmm! ¡Dinosaurio! 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 ¡Yeah! ¡Guau! 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 ¡Eres una Peppa igual que yo! ¡La verdad es que eres muy guapa! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Me gusta tu vestido! ¡Sí! ¡Mira! ¡Tengo el número uno! ¡Y yo tengo el número dos! ¡Number one! ¡Number two! ¡Oye! ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer en el mundo? ¡Pues a la de tres decimos qué es lo que más nos gusta hacer! ¿Vale? ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Saltad los cuerpos! ¡Saltad los cuerpos! ¡Chapina! ¡Anda! ¡Y mágicos! ¡Muy bien! Bueno, duendecillos, espero que os haya gustado mucho la sorpresa de hoy. Ya sabéis que podéis darle al me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y dejarme en los comentarios vuestro nombre, vuestros apellidos y cuántos añitos tenéis para que os mande besitos. ¡Como los que nos han dejado! ¡Yayza! ¡Hola, Yayza preciosa! ¡Un besito muy fuerte de parte de todos tus amigos del colegio Grim! ¡Y otro besazo enorme para tu hermanita Mara! ¡Que está súper contenta con su nueva Uber Becca! ¡Un besazo enorme para Susan, que tiene cinco añazos y le encanta la patrulla canina! ¡Besitos muy muy fuertes para Azul Camila! ¡Un besazo princesa! ¡Un besazo enorme enorme para Gonzalo, de parte de su hermanita Celia! ¡Un besito muy fuerte para Fernanda, que tiene cinco añitos y le encanta también la patrulla canina! ¡Besitos y achuchones para Juan de Barcelona, que va a cumplir cuatro años y su mami quiere mandarle un besazo muy gordo! ¡Besitos muy muy fuerte también para Jessica Mariana Cebreros, que tiene nueve añazos! ¡Un beso muy fuerte también para Luis, de nueve años! ¡Otro para Santiago, que tiene seis! ¡Otro besito muy muy fuerte para Jessica, que tiene siete años y que vive en Paraguay! ¡Besazos para todos los de Paraguay! ¡Un besito muy fuerte para una niña muy especial, que se llama Valeria! ¡Valeria, que sé que te encanta helada de fresa, eh! ¡Besitos, besitos! ¡Y el último besito del día es para Galilea, que tiene ocho añazos! ¡Y para todos los demás, nos vemos en el próximo vídeo!